www.gallegos.com me gusta como juega, mira como la roba Waddle, esto es todo de Waddle, Waddle Viene Waddle, viene Waddle, la marca es de Chalba, se lo come Waddle, termina convirtiendo dos más en la zona de punta Valle, Pello, Capuró, otra vuelta de Waddle, Nick Waddle, para ver que está en espacio, Waddle con la camisa negra, esa que no falla, aquí está Nick Waddle con el cintillo negro, dos puntos que vamos a querer, que era Gerardo, que se iba Waddle, que vuelve, intenta bajo la tabla, le reclama un foul, Galavis Quiere animar, el pase para Buscara, a Sandoval Los muchachos de Winston-Salem, ahí en North Carolina, en los Estados Unidos, Terry, es una ciudad muy conocida, cuando Waddle pone dos más CDB, va el Nico Ferreira en este bando, va con... va por tres Descarga, poste bajo para Waddle, para adentro, Nick Waddle contra la tabla El doble, vino, cortina de Waddle, esta Soto, pelota para Waddle, la pintura para Winston, que estaba destapado y anota los puntos Paseba Carrasco, aquí está Rivero, ensuciaron mucho el juego del argentino, Waddle, y ahí está Nick Waddle Fuego perimetral, espera un poco, los movimientos, sin balón, viene Waddle, Waddle de triple, Waddle La índole personal, lo que le estaría ocurriendo al... El 2 de febrero, 37 años, metro y 91, para quedarse con la pelota, Waddle, linda asistencia para Gerardo Ahí tiene post A la marca, va a Gallegos Ferreira, buena finta Pelota para Nick Waddle, adentro, dos más para Nick Juega ahora, Ferreira El pase para Waddle, la pintura y Waddle anota los puntos Waddle, Waddle, la marca ante el Seba Fernández, se juega personal, no puede pasar Descarga con Fabián Martínez Sandoval buscando la respuesta abajo a Nick Waddle Waddle, Dante Robert, sigue Waddle, arriba Se hace fuerte, va 4x3, falla, rebote de Toñón, contra la tabla, falla Ahora, no va a fallar Waddle Que recto, y ahí está jugando la pelota Ferreira Waddle, el pase para Isla Que linda jugada Lo que dijimos, Evandro mete uno Y puede seguir hasta que se acabe el partido Y Waddle, que tiene que pelear Todo por fuera Rivero, bol interior para Nick Imparable ahí Que linda jugada, derecho ya en un par La cortina de Isla Uy, que buen alto y bajo Tremenda jugada, gran asistencia Para Rivero, ahora para Waddle Desde la mano Lecher, pasa Waddle Que anota los puntos Nick Waddle Diego Sordo Waddle y la respuesta Y ya domina el balón en la mano de Marco Le va con Nick Waddle Waddle con Toñón arriba Toñón Sordo Aquí está Ferreira Va a atacar la flotadora Arriba No puede anotar el rebote Es ofensivo El rebote En este En el cierre del primer cuarto Y el inicio del segundo Por aquí está Waddle Martínez de 3 Fabián Vaya buen rebote de Waddle Va por 2 Anota el doble Nicolás Waddle Va el balón por la Tato Martínez Busca en el interior a Nick Waddle Ante Rivas Waddle arriba Waddle el doble En doble y esta Este es Ferreira La cortina de Nick Waddle Ahí quedó con ventaja Va para adentro Anota el doble Nick Waddle Y repite Waddle Levantó el drible Rivero Juega Poste bajo con Waddle El giro Ya suele Oxigenar un poco a los muchachos Hacerlos descansar Como se están juntando Ferreira Con Waddle Otra vez Decía canasta del hombre del campanil Isla cumple su trabajo Haciéndole incómodo el tiro También el incómodo de Rivero Es muy bueno Posición para el club deportivo Valdivia Otra vez Con Ferreira Waddle No lo van a defender ahí Es imparable Nick Waddle Apertura con Sandoval Otra vez Pedro Más parecida Una asistencia Para Waddle Que Ferreira Waddle Con la cortina Ferreira Waddle Qué buena jugada Por Dios Qué bien juega